La organización se dedicaba a abastecer básicamente de marihuana y cocaína a las ciudades de Rosario y Nueva Albecia. Este miércoles se realizaron 20 allanamientos donde también fueron incautadas varias armas y municiones. Los cabecillas de la banda cuentan con antecedentes, según informó el jefe de policía de Colonia. Sí, tienen antecedentes, son delincuentes que ya para nosotros son delincuentes que están en el ambiente de otros delitos y ahora por el tráfico y la venta de suministro de drogas. Al momento tenemos 24 detenidos que se hicieron 20 allanamientos entre Rosario, Nueva Albecia y Montevideo. Este operativo está enmarcado en una operación murmullo, que es una operación antidrogas, básicamente antidrogas. Puede haber algún otro delito con eso que se nos pueda ir planteando a medida que se van analizando las pruebas encontradas en cada lugar. Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia. La fiscal letrada de Rosario, Sandra Fleitas, es quien lleva adelante la investigación y tomará declaraciones a los detenidos en el juzgado de Rosario. Desde Rosario, Darío Izaguirre, Info TNU. Gracias. 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 Gracias.